Como ya es bien sabido, Sony quiere crear su propio universo, y claro, quiere conectar sus películas con el universo cinematográfico de Marvel. El día de hoy les traigo una teoría loca y suculenta de cómo la película de Venom interpretada por el actor Tom Hardy conectaría con el universo cinematográfico de Marvel. Y dejándome de tanto Guara Guara, pónganse cómodos y comenzamos. Todo comenzaría con la película de Avengers Infinity War en la batalla de Wakanda, con la llegada de la Orden Oscura, donde estos aterrizan las naves que transportan a los Outriders, los cuales se enfrentan a los Vengadores. Y como ya vimos que los Vengadores después de ir perdiendo, vemos la llegada de Thor a Wakanda, el cual es acompañado por Grooke y la Liebre, y claro, la Stormbreaker, mejor conocida en castellano como la Rompetormentas. El cual sería el encargado de destruir a los Outriders y sus naves, pero hay un momento en la batalla donde no le vemos, sino hasta después donde se va a enfrentar al titán loco Thanos. Y es ahí donde en ese tiempo donde no vimos a Thor, es porque se encuentra destruyendo las naves, y una de ellas es la que está en el espacio. Y aunque no lo vimos, así se nos dio a entender en Infinity War, que la nave del espacio también fue destruida, a lo que la nave ya destruida se desplomaría hacia nuestro planeta, estrellándose en el continente asiático. A lo cual esa nave es la nave que nos muestran en el trailer oficial de la película de Venom, donde la Life Foundation, o mejor conocida en castellano como la Fundación de la Vida, es la encargada de extraer los parásitos conocidos como simbiontes. Y donde se nos muestran más pistas, es cuando el Dr. Curtin Drake, quien es el cerebro de esta fundación, Life Foundation, nos dice que el planeta Tierra está al borde del colapso, refiriéndose a lo sucedido de Infinity War. Y otro dato curioso que nos muestra el trailer, es que también nos dice que el mundo ya está lleno de superhéroes. ¿Y dónde se ubicaría la película de Venom? La película de Venom se ubicaría en una época posterior a Infinity War, dándonos a saber que distintas organizaciones como la Life Foundation se encuentran elaborando planes de respuesta a investigaciones alienígenas, como nos los muestran en el trailer, tratando de unir a los humanos con los simbiontes para crear una raza más fuerte y superior a los seres humanos. Y para concluir, el cameo de Peter Parker sería algo así como que Eddie, que como bien ya sabemos, será periodista, estaría investigando la desaparición del estudiante Peter Parker, que fue provocada gracias al chasquido de dedos del titán loco, Thanos. Conectando así de una vez por todas, el universo de Sony con el universo cinematográfico de Marvel. ¡RICO! Pues bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero y les haya gustado. Si fue así, los voy a invitar a que le den amor a este video. Y también los quiero invitar a que se suscriban al canal y activen la campanita, así YouTube les avisará cuando suba un video nuevo. Recuerda que si quieres tu saludo, ya quisieras en el próximo video, solo tienes que compartir el link de este video que lo estaré dejando en la página de Facebook. Recuerda hacerlo en público para que pueda verte y no olvides seguirme también en mi Instagram. Mi nombre es Tiki Morant desde Cartolandia, nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós!